Un inminente peligro cierre en el antiguo Mercado Monumental, conocido como el Mercado 28 de Julio, ubicado en el cruce del Boulevard del Solar, con la calle del mismo nombre en el centro de la ciudad. Una elevada deuda contraída desde hace años con la Municipalidad Provincial de Guaral, estaría poniendo en peligro la permanencia de los comerciantes ante un posible cierre del centro de abastos. Se trata de una deuda de más de 100.000 soles por el no pago de arbitrios acumulado en varios años por descuido de las directivas que han pasado, según se supo. Dicho Mercado, el más antiguo de Guaral, fue creado en 1940. Sus precarias estructuras evidencian cómo se encuentra con el paso de los años. La desorganización de sus socios y descuido de anteriores directivas habrían ocasionado esta situación de incertidumbre hasta un posible cierre del establecimiento. Según trascendió, se trata de una deuda global de más de 100.000 soles generado en muchos años al no haberse pagado los tributos arbitrios en favor de la Municipalidad Provincial. El caso ya estaría judicializado. No califico. No a listo. Gracias por ver el video.